Sorpresas ¿Qué dicen mis hermanos de Ayacucho? La vida es toda sorpresa La gente de Guadalajara Hiciste todo conmigo Y ahora te vas con otro Con otro Y ahora eres de otro ¡Ay, yeah! ¡La super buena onda! Chupa rápido ¡Emborráchate! Pasa la botella, corre la botella Pasa la botella, corre la botella Mueve ¿Y cómo bailan los muchachos? Que mueva, que mueva, que mueva ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Mueve la cintura, la canela, la cintura ¿Y cómo te gusta la coche, no? Por no estar en su colegio En su transmisión virtual Por no estar en Zoom Mira que está así, está bailando Y la de tu izquierda Este no es de vaquera Este es vaquera Dice que estudia a distancia El guarrito losa A distancia, a metro Y encima, turno nocturno ¡Wow! Por favor, por favor, Asevera Por favor, Asevera ¿Y qué dice? Mis amigos de Guarimaracán Pobre hombre, dice la gente Pobre hombre Cuando me ve borracho Con Sergio, Tarazona Con Alessandro Así es Ese hombre ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Que ves ahí Allá, allá, allá Con su botella y su sapión ¡Qué triste es su vida! Ese hombre Ese hombre ¿Quién, quién, 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 qué ves ahí? Pobrecito Con su botella y su sapión ¡Vamos Javiercito! Está tomando Enamorado Abre la puerta, por favor Y cada vaso brinde tu nombre ¡Abra la puerta! ¡Está tomando ilusionado! ¡Ilusionado! Y cada compadre brinde tu nombre ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sin llorar! ¡Eduardo Lusa! Tantos recuerdos allá en Cochapampa, ¿no? Cochapampa, York O en Andajes ¡Ay, palmas, calidad! ¿Qué cosa? No lo digo yo Lo dicen los videos a través de las redes sociales ¿Lo dice Facebook? ¡Lo dice Facebook! ¡Ay, eh! ¡Lo dice Johnny Pérez! ¡Oscar y Manas, dos más! ¡Johnny Villa! ¡Para Jimmy Pelo Ávila, oye Jimmy! ¡Roberta Pérez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Y tres amores! ¡Y tres amores de mi vida entera! ¡Y tres amores de mi vida! ¡Y tres amores tuve y yo! ¡Oye! ¡Y qué fue en mi vida entera! ¡Como dice, como dice Javier! ¡La primera es mi madre! ¡Mi madrecita! ¡La segunda es mi tierra! ¡Quinta, Cochabarca! ¡La tercera fuiste tú! ¡Apulidaña! ¡Y tres amores de mi vida entera! ¡Y tres amores de mi vida entera! ¡Vamos, Javier! ¡Sí, llorando, padre! ¡Mujeres! ¡Un día dicen sí! ¡Y otro día! ¡Dicen no! ¡Un día te toca a ti! ¡Y la otra! ¡Te toca a él! ¡Otro día toca a Sergio! ¡Otro día toca a nuestro amigo Eduardo Loza! ¡O sea, hay que sacar cita! ¡Así es! ¡Es que estamos en pandemia, pues, señor! ¡Allá! ¡Un día cada uno! ¡Así es! ¡A distancia! ¡Dolores Producciones! ¡Con el príncipe Javier Dolores! ¡Simplemente Javier Dolores, señor! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Vemos y lejos de tu lado! ¡No sé si volver! ¡Tu capítulo, tu orgullo! ¡Me ha cansado ya! ¡Tengo otra mujer! ¡Cómo la mamá dice! ¡Como las aguas de río! ¡Se va ya, mi amor! ¡Como las aguas que viento lo ha revampado! ¡Y no llores de pie! ¡La mamita Ortega! ¡De Pachangana! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? ¡Habiendo tantas chiquillas bonitas para escoger! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? ¡Habiendo tantas chiquillas siendo solterito yo! ¡Ahora! ¡Habiendo tantas chiquillas! ¿Para qué voy a llorar, señor Pachangarino? ¡Habiendo tantas chiquillas! 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 la línea Huancayo, ciudad incontrastable Huancayo, ¿cuánto reconoce Huancayo? Baila, baila, corre, 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 corre como llama, como vicuña que eres, vamos jibranita, jibranita, vamos jibranita, santa que santa, chupa, se ríe, allá, a nada, a nada, a nada, ¿dónde están los huancallitos? ¿Qué vas a bailar señora? Roger Gisbe, Guamá, cintura, Álvaro Córdoba, Polinario, por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo, a tu marido dejaste, a tu marido dejaste, por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo, a tu marido dejaste, a tu marido dejaste. ¡Vamos a Guadalquiquia, César Villana! Guadalquiquia, ¡hoya! Y Oni Villa, Zayda Alcabara ¡Eso! 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 ¡Y un alcalá y melodino! ¿Quién te dijo que me quieras? ¿Quién te dijo que me amaras? Tú solita me buscaste, me llevaste a tu cuarto. ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Quién te dijo que me quieras? ¿Quién te dijo que me amaras? Tú solita me buscaste, me llevaste a tu cuarto. ¡Ahora se queja! ¡Ahora reclama! ¡Ahora llama! ¡Ahora está! ¡Ya tú sabes! ¡Baila en la tola! ¡Jurrito Pajalaco! ¡Chupa rápido! ¡Oye Jurgito! ¡Baila! ¡Mueve la cintura en la cadera! ¡Y Jalito Estrada! ¡Richard Chagua! ¡Llegó el Cerro Pasqueño! ¡El Angachino! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Chino! ¡Sonido Pichirri, por favor, compórtate! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Primera parte! ¡El saludo musical de parte de Javiercito Dolores y la super buena onda musical con las chicas bonitas que hoy nos están acompañando.